¿Qué es la opinión generalizada? En el caso de Kamala Harris va a ocurrir lo mismo, hay gente que dice que jamás votaría por Trump, yo voy a votar por Kamala Harris, así fuera lo que sea. Entonces estamos ante una elección donde tristemente se está votando más con las bilis, con el estómago que con la cabeza. ¿Qué opina usted? Bueno, mire, como dijimos, las mentiras de ayer fueron increíbles, la cantidad de mentiras que escuchamos. Yo no sabía si estaba en un parque de diversiones o estaba escuchando un debate presidencial. Increíble las mentiras que ellos estaban diciendo. Para ellos yo les digo que mala, porque es malísima. Y una cuestión que, como tú dices, 29% de la gente va a votar por Trump, no importa qué suceda. Ellos ya están asegurados de que él es el único que ellos quieren. Otro 28% va a votar por un demócrata, no importa si fuera una piedra que le pongan demócrata, ellos van a votar por esa piedra, porque esa es la manera que ellos piensan. Hay un 38% de personas que todavía no se han decidido que son independientes. Esos son los que nosotros tenemos que tratar de conseguir, porque si logramos conseguir, por lo menos unos 24, 25% de ese porcentaje ganamos seguramente. Y la cuestión va a ser que la gente va a terminar votando con la bolsa, porque si no lo hacen así, cuando van a un mercado se dan cuenta, ya ahorita vienen los fines de meses que tienen que ir a comprar sus comestibles, se van a dar cuenta, se van a recordar lo malo que esta energía está haciendo. Ella ayer dijo que el servicio militar, ellos se habían ayudado muchísimo, pero recuerda que no han podido reclutar suficiente gente. La Navy tuvo que poner barcos en espera, porque no tienen para mandar gente. El Cuaracosa también tuvo que cancelar dos barcos que tenían, porque no tienen suficiente personal. El ejército tiene que parquear los tanques, porque no tienen suficiente, no han podido reclutar. La gente no quiere meterse al servicio militar. Yo francamente, yo no me metería sabiendo lo que está sucediendo ahorita con ese walk, hay días que te tienes que poner, decirle sí, señora, a un tipo vestido de mujer con pintalajeado y todo. No, 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 eso es el reírme de todos los militares del mundo, porque van a tener miedo cuando vean que un coronel ahí venga con tacones altos y todo pintalajeado y él nos viene a dirigir aquí y vamos a tener que tomar un campo de batalla. Y eso es lo que ellos están orgullosos. Entonces, la gente va a tener que decidir si en realidad van a querer el sueño americano o van a querer la pesadilla americana, porque estamos a punto de una pesadilla tremenda y convertirnos en una Venezuela. Que yo siento que ayer se perdieron precisamente por no encontrar la forma, no de ser combativo con ella en el sentido de faltarle al respeto, pero sí obviamente rebatir lo que a todas luces era incongruente. Y uno de esos puntos principales fue el tema de la inmigración. Cuando tú tienes casi 10 millones de personas, algunos incluso, yo te diría que la cifra se podría llegar hasta duplicar por toda esa gente que no ha entrado por la frontera, ha entrado por los puestos que obviamente todos sabemos que los carteles tienen acceso a ellos. Cuando sabemos el problema que está ocasionado en ciudades como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, cuando sabemos lo que está costando al bolsillo de contribuyente, tener a todas esas personas allá. Cuando sabemos además que los propios inmigrantes que están ya en este país esperando poder regularizar su situación, se han visto a la cola después de todo esto. Vamos a ver primero qué es lo que dijo y después vamos con nuestros invitados. Millones de personas se han entrado y todo el mundo, el crimen está bajado, todo el mundo excepto aquí. El crimen aquí está arriba y arriba del rojo. Bueno, creo que esto es tan raro, viene de alguien que ha sido prosecutado por riesgos de seguridad nacionales, riesgos económicos, interfección de elección, ha sido encontrado liable por asalto sexual, y su siguiente gran apariencia de la tribuna está en novembro en su propia sentencia criminal. O sea, claro, cuando te toquen en la llave, que es tu gran desastre, entonces tú contestas con lo que le puedes achacar a él. Y hay la oportunidad de decir, señores, señoras, pueblo americano, vemos aquí que una persona que es presidenta de los Estados Unidos, pero está distrayendo, no está yendo al hecho, no está yendo al grano, porque las verdades inconvenientes duelen. Y la verdad inconveniente es que ella le llamó ICE el KKK. Eso es cierto. Claro, no, no. Ella ahora ha cambiado su posición y quiere decriminalizar la entrada. Estaba ella a favor de eso, ahora quiere estar a favor de, estaba en contra de decriminalizar y ahora está a favor. Ella no quería el muro, ahora quiere un muro. ¿Título 42? El título 42. Entonces, todas estas son las preguntas que ella tiene que contestar. Bernie Sanders contestó la pregunta el domingo, en donde él dijo, Kamala Harris cambió sus posiciones porque ella quiere salir electa, porque ella es una política pragmática. Entonces, ya Bernie Sanders nos dio a todos la respuesta y esa es la respuesta que yo creo que tiene que ser incluida. Tu propio partido, Bernie Sanders, tu colega en el Senado, dijo que tú has cambiado tu posición para ser electa. Esa es la respuesta que tiene que haberle dado a ella porque ella no iba a contestar esa pregunta. Claro que no la iba a contestar, pero además tendría que haberle entrado a saco con números y haberle dicho, señora, aquí han entrado estos inmigrantes. Usted y el señor Mallorcas hasta hace dos días ni siquiera admitían que había una crisis dentro de la frontera. ¿La frontera está abierta o está cerrada? ¿Usted me está hablando de fentanilo? ¿Usted me está hablando de carteles cuando ustedes han hecho ricos a los carteles de narcotráfico, incluyendo al tren de Aragua, que ya sabemos que está también en esa frontera disponiendo de la inmigración? O sea, hubo datos específicos que le podía haber dicho y no simplemente sonreír y asentir con la cabeza, porque eso creo que fue un fallo de su campaña, es decir, cuando te mencionen que eres un convicted salon, cuando directamente pasas página. Pero hay momentos en los que siento que no debe de ser así. Luis, ¿qué opinas? No, tienes razón, porque imagínate que cuando está hablando de inmigración, una cosa que ella no quiso decir fue de que ella está obligando a AIS a que pague por los cambios de sexo de los inmigrantes que están detenidos. ¿Por qué tenemos nosotros que pagar por esos gastos que cuestan millones de dólares para aquellos que quieren cambiarse o que tienen problemas mentales y no saben si son hombre o mujer? Ahora nosotros tenemos que pagar y aparte de que están detenidos, eso significa que se van a tener que quedar aquí y van a tener que ser nuestra responsabilidad por el resto de la vida. Él tendría, como te dije anteriormente, el problema que tuvo fue que él decía que era muy tonta, él vio muchos de sus discursos anteriormente, pocos debates que había tenido y no la tomó en serio porque él dijo, es que esta tipa no es inteligente, yo me voy a pasar sobre ella, pero si tú te preparas, otra persona puedes convertir a un burro a obedecer las leyes del tráfico por costumbre. Entonces eso es lo que a él le faltó, él tenía que haberse puesto en el mismo papel, es decir, que ella tenía un tipo, un actor vestido como Trump, con el mismo traje, con una peluca, que le estuvieron dando, inclusive le pusieron un psicólogo para evitar ese tic nervioso que tiene. Y eso es una realidad, o sea, eso usted lo puede escuchar igual en CNN, que lo puede escuchar en NBC, que lo puede escuchar en NBC, que lo puede escuchar en Fox, porque ocurrió y así trascendió. Pero además hubo varios puntos, Anthony, uno, por ejemplo, cuando ella le rebatió, estás hablando conmigo, yo soy Kamala Harris, yo no soy Biden. Primera cosa que le tenía que haber dicho, es que ese es el gran problema, que usted está prometiendo hacer en el mes de noviembre y en el mes de enero, lo que a día de hoy no está haciendo como vicepresidenta. Si usted es tan buena en su puesto y lo respeta tanto, ¿por qué no llega a la Casa Blanca y lo hace? Mira, Biden dijo en la convención que todo lo que le había hecho era con ella. O sea, si todos los logros, entre comillas, que no sé cuáles son, si todos esos famosos logros te pertenecen a ti. Si los logros uno, destruir el país. Exacto. Si eso te pertenece a ti, lo bueno tanto como lo malo. Tú estás unida a Biden tanto que en tu página de web las ideas de política que tú pusiste son de Biden. No lo digo yo, lo dice la revista New Republic, una revista liberal que dice que tú hiciste un cut and paste y pusiste las ideas de él en la página de web tuya. ¿Cómo tú me vas a decir que tú no eres Biden cuando tú hiciste eso? Pero por supuesto, usted es la vicepresidente todavía del gobierno, pero aparte siento que se deberían haber llevado a ese debate a las víctimas, a los padres, a la madre de esa niña en Texas que fue violada repetidamente, salvajemente, y fue después asesinada, a esa madre de familia que salió a correr y fue violada y fue asesinada, que le hubiera puesto nombres a lo que para la señora no era absolutamente nada. Pero anote el número de teléfono porque quiero, por favor, que me dé usted su opinión, me sirve para hacer nuevos programas, 786-254-5052, 786-254-5052. ¿Quién cree usted que ganó el debate? ¿Cree usted que debería haberse aplicado lo que estamos hablando en esta mesa? Una de las cosas que me llamó la atención antes de pasar con el tema económico es el famoso tema del aborto. El tema del aborto, donde obviamente ella piensa que tiene capitalizada a la opinión pública, sobre todo de las mujeres, e insisten en decir que el aborto se va a prohibir, que él va a prohibir el aborto, etc., en lugar de permitir por lo menos decir la verdad de que son los estados los que van a llegar a legislar. El estado es el que va a legislar y el pueblo, a través de esa votación del estado, va a ser exactamente el que le va a ayudar a tomar una decisión. No le pregunto, por ejemplo, Anthony, sobre los late abortion, sobre la posibilidad de que una persona, my body, my choice, que está muy bien, llegue el día del parto y pueda decidir 15 minutos antes si quiere tener ese hijo o no lo quiere tener. Es decir, si es un aborto, o a todas luces, puede ser un infanticidio. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo que no tiene que decir que la gente vive en la womanzía de hacer decisiones sobre su cuerpo. Y eso es por que en todos estos países que ha estado en la ballot, en red y en blue states, ambos, los pueblos de la América han votado por la libertad. Especialmente. Excuse me, I have to respond. Another lie. It's another lie. I have been a leader on IVF, which is fertilization. You should ask, will she allow abortion in the 8th month, 9th month, 7th month? Come on. Okay, would you do that? No contestó la pregunta, pero los moderadores tampoco la obligaron a que contestara. Y mira, él habló del ex gobernador de Virginia Northam, en donde dijo una rueda de prensa de que si el niño nace, lo ponen a un lado, lo ponen cómodo y el doctor y la paciente hablan y deciden si va a vivir o morir. Pero tiene que haber dicho también que la organización que la está apoyando a ella, Planned Parenthood, su lobista aquí en la Florida en el 2005, en testimonio, dijo lo mismo. La lobista de Planned Parenthood dijo lo mismo, que ellos estaban en contra de una ley para proteger a un niño que sobreviva un aborto. La misma ley que está en el estado de Minnesota en estos momentos. La razón que ella no contesta la pregunta es muy simple, porque ella está a favor del aborto al término. Ella no tiene que decirlo, sabemos que está a favor porque Planned Parenthood, su organización que la está apoyando y dándole millones de dólares en dinero y votos y voluntarios, también lo está apoyando. Sabemos que ella lo apoya. Yo le hago la pregunta, pero es retórica, porque la contesta la tenemos. Número dos, yo hice mucho, mucho más para las mujeres. Las mujeres no solamente están obsesionadas con el aborto. Esta señora está obsesionada con el aborto, esta señora. Pero las mujeres están también interesadas en lo que es el tiempo, por ejemplo, de maternidad, cuando está en un embarazo, el cuidado de los niños. Y él trabajó con su hija, con Ivana, para expandir esos beneficios. Y eso es lo que tiene que haber estado hablando. Y haber dicho directamente a la pregunta, ¿vas a firmar una prohibición nacional en contra del aborto? Si le ha dicho que no, ¿tiene que haber contestado no? Pero ella no está contestando. No, y haberle preguntado, señora, ¿usted respeta y cumple la ley? Sí, déjeme preguntarle algo. Si una mujer embarazada, hay un crimen y alguien le dispara, son dos cargos de un niño no nacido. Es el cargo por haber matado a la mamá y el cargo por haber matado al niño. Es ley que existe en la Florida. Claro, pero mi pregunta es, por lo que ella dice, si un bebé lo puedes llegar a matar con ocho meses o con nueve meses. Ella no se atreve a decirlo y es lo que tiene que haber dicho. ¿Cuál es la diferencia para usted entre un aborto y un infantil? Ella votó a favor del infanticidio y es otra cosa que no dijo. En el Senado salió una propuesta para proteger a los niños nacidos que habían sobrevivido al aborto y habían nacido, para extenderle la proyección legal. Ella votó que no. Por lo tanto, sabemos que en este tema ella es una extremista. Y esa palabra tiene que haberla repetido en esto y en otros temas. Es una extremista. No lo hizo. Vamos a ver, porque hubo también un rifirrafo en materia de económica. Pero esto fue lo que se dijo y ahora vamos a conversarlo con nuestros invitados. Vamos a ver, porque hay un gran economía, porque inflación, que es realmente conocido como un país buster, es rompiendo un país. Tenemos inflación como muy poca gente ha visto antes. Probablemente el peor en la historia de nuestra nación. Vamos a pasar con Luis Quiñones, con el coronel Luis Quiñones, para que nos diga él también, ¿qué opina usted de esa parte en materia económica? Donde la señora Harris dijo que ellos habían heredado un país destruido y que básicamente hicieron lo que podían. En primer lugar, recordemos que la administración de Obama, Biden, nunca subió del 2% del crecimiento nacional. Estaban estancados. Y Obama salió diciendo que en estas épocas ya no se podía subir la economía más del 2%. Sin embargo, Trump lo logró en el primer año. Mucho más. El desempleo bajó a unas cantidades que eran inesperadísimas. Imagínate que después nos acusan de que en realidad la economía estaba peor cuando nosotros estábamos en la Casa Blanca, que el desempleo estaba peor en esa época. Totalmente una mentira. Ella en realidad es una Maduro, una Chávez con falda. Eso es todo. Va a mentir como de lugar, va a decir lo que sea necesario para ganar. La economía ahora, cuando tú vas a comprar, te vas a dar cuenta. Yo hice un chart donde están los precios en 1919 y los precios que están ahorita en este momento. Puse inclusive los artículos de los periódicos, esos players que te envían con los precios para que demuestren que digan que no son mentiras. Pero si te das cuenta de las cantidades que gastamos ahora por los mismos productos y el porcentaje que estamos hablando, huevos, pan, leche, la fórmula de niños, estamos hablando de todas las cosas que las personas están comprando semanalmente o por lo menos cada dos semanas, los precios se han disparado y ahora 500, 600 dólares es lo que tienes que pagar para ir a comprar al mercado y no vas a traer casi nada. Esa es la realidad. Ella está tratando de crear un mundo de fantasía para que le crean las mentiras y como tiene una labia y una naturalidad para poder mentir, la gente se lo puede creer. Pero ojo, también tuvo esa clase de labia y esa clase de capacidad de mentir, Maduro y Chávez, y miren dónde están ahora. Yo creo que hacer dos cosas. Una, hay que ir a la fuente. ¿Por qué surgió esto? Bueno, ella fue el voto en el Senado para el acto de la reducción de inflación y eso puso tanto dinero en la economía que devaluó el dólar y causó esta inflación, además de otras políticas de ellos también. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Reserva Federal que hizo un estudio que ese dinero, ese dinero causó la inflación. Estamos pagando más 50% ahora y entonces tienes que hablarle a la Cámara y hablarle al pueblo americano y a la familia y decirle lo siguiente, ustedes tienen un presupuesto, ustedes se reúnen quizás toda la semana, una vez al mes para su presupuesto, para determinar lo que pueden gastar y no pueden gastar. Nosotros tenemos en contraste ahora un gobierno que no hace eso. Es un gobierno que está regalando dinero, causando la inflación, limitándote a ti, pero ¿qué pasa cuando a ellos les falta dinero? Ellos crean más dinero. Tú no puedes hacer eso. Yo soy tu voz para ponerle un parón a ese sistema del gobierno federal. Y esa es parte de esa política marxista a la que también hizo alusión el señor Trump, pero lo hizo hablando de que el profesor, el padre era profesor marxista, etc. Eso se pierde, perdónenme la expresión, pero eso se pierde. Eso es mucho más simple. Cuando dice, usted está viendo lo que ha pasado en Nicaragua, Venezuela, en Cuba, ¿por qué muchos de ustedes tienen que venir aquí a día de hoy? ¿Les suena lo que está ocurriendo en este gobierno? Yo creo que cuando tú haces ese tipo de cosas, se enganchas mucho más con lo que es una auténtica realidad, que es esas políticas sociales, esas políticas de promesas, donde a papá Estado le hacen cada vez, a la gente le hacen más dependiente de papá Estado, pero el Estado como tal se endeuda cada vez más. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar también de criminalidad. En solo unos instantes. Y el teléfono, 786-254-5052. Quiero saber su opinión.